¿Qué tiempo hace? Viste al personaje con la ropa adecuada. Hace un día soleado. ¡Está lloviendo! ¡Ha nevado! ¡Ha nevado! ¿Cuál es mi trabajo? Viste al personaje con la ropa adecuada. Médico Pintor Policía ¡Astronauta! ¡Bombero! ¡Bombero! Has realizado correctamente este ejercicio. ¿Quieres seguir jugando o pasar al siguiente ejercicio? ¿Dónde estoy? Viste al personaje con la ropa adecuada. ¡Estoy en México! ¡Estoy en la prehistoria! Estoy en el oeste Estoy en la jungla Estoy en el polo norte Has realizado correctamente este ejercicio ¿Quieres seguir jugando o pasar al siguiente ejercicio? Ya no hay más ejercicios en esta actividad Vuelve al menú y podrás escoger otro ejercicio ¡Suscríbete al canal!